Muchas gracias a nuestros compas por siempre proveer interpretación para nuestras llamadas de política de cooperativas y es bueno tener relaciones con las personas a largo plazo para poder hacer este trabajo y poder asegurar que este trabajo de política de cooperativas es accesible. Mi nombre es Moe Menkling, soy director aquí en la Federación Estadonense de Cooperativas de Trabajadores. Estamos emocionados de estar aquí y verles para la última llamada de Políticas del Año y este es un espacio para recibir actualizaciones de qué es lo que está sucediendo en el ecosistema de cooperativas en el ámbito de la abogacía o la defensa. Hemos estado trabajando con gobiernos federales, locales y haciendo el trabajo para ver cuál es la manera que el gobierno puede apoyar el desarrollo de las cooperativas de trabajadores aquí en los Estados Unidos y van a escuchar mucho de mí y de otras personas acerca de qué es lo que está sucediendo con la Federación y estamos esperando a alguien. Ojalá podamos escuchar un poco más acerca de lo que ha sucedido con Hike the Hill que acaba de suceder en Washington DC y van a escuchar actualizaciones acerca del trabajo que está sucediendo para apoyar a ser propietarios de empleados. Y empleados también vamos a estar viendo y escuchando a nuestros amigas en co-absency y queremos escuchar de ustedes, queremos tener un diálogo, queremos escuchar acerca de qué es lo que quieren ver, que en en. Que nos enfoquemos y aquí hacemos mucho trabajo para priorizar cuáles son las prioridades de nuestra organización de membresía y. Las reuniones del consejo que tenemos y sabemos que el tiempo no funciona para todas las personas, queremos crear espacios distintos para que las personas se pueden unir, platicar, hablar, la retroalimentación y poder. Conectar en diferentes espacios acerca de lo que hacemos aquí en la Federación y trabajar con los gobiernos. Lecturar. Quiero mandar saludos a Sirach. Taba y yo Ju won que apoyado en estas llamadas durante el año y crear estas. Presentaciones, todo mucho trabajo, toma todo un pueblo de personas para asegurar que todo esté listo, que estamos preparados y que podamos resaltarlo. el trabajo de las cooperativas, los colaboradores, los aliados. Todo este trabajo toma mucho y han sido un socio tan increíble en este trabajo. Quiero mandarles saludos y reconocerles. Bueno, vamos a entrar. Primero, tenemos algunas actualizaciones de la federación. Voy a empezar y decir que esta sesión va a ser grabada. Entonces, si eres la persona que te gusta tomar notas, no te preocupes. Van a recibir las diapositivas, la grabación. Después de esto, vamos a recolectar esta información y mandarlo para la próxima semana. Unas actualizaciones. Si no saben ya, tal vez recibieron un correo hoy acerca de nuestro programa de beneficios de trabajadores. La federación ofrece seguro de visión, dental, de vista y otras cosas. y trabajamos juntos para ofrecer acceso y precios competitivos para poder ofrecer estos beneficios a nuestros trabajadores. Y estamos en el periodo de inscripción. Y si tu organización necesita ese tipo de apoyo, les invito a por favor participar en las horas de oficinas para los beneficios de trabajadores. Esto va a ser el 15 de noviembre. Y también tenemos nuestras reuniones del Consejo de Cooperativas Inmigrantes que va a suceder el 16 de noviembre. Y va a haber enlaces de estos eventos en las diapositivas. Y vamos a asegurar que también se las mandemos después. y siempre puedes buscar en nuestra página web para los enlaces de estos eventos y poder inscribirte. Ok. Este es un espacio público y quiero invitarles que si no son miembros de la Federación Estadoniense de las Cooperativas de Trabajadores o si te interesa este trabajo, les invito a que puedan estar en estas llamadas. Tenemos una llamada que va a suceder el 6 de diciembre para platicar acerca de cómo empezar o cómo iniciar una cooperativa. Y esta reunión solamente será disponible en inglés para la de el diciembre. Pero si te interesa y hablas español, por favor, conecta con nuestro equipo. Queremos poder entender y si entendemos la necesidad por la cual se necesita la interpretación y queremos asegurar que nuestros espacios sean accesibles. Entonces, por favor, avísenos si quieren participar y hablan español. Ok, entonces vamos a entrar. Ya sé que ya estaba hablando un buen, pero quiero invitar a Charvis de servicios de desarrollo de cooperativas para que hable un poquito acerca del evento de Hike the Hill que acaba de pasar. En octubre, la Asociación de Negocios Cooperativos Nacional tiene su conferencia que reúne clubes y cooperativas en todo el sector y parte de esta conferencia incluye ir a visitar al Congreso y hemos estado hablando para ver la representación de las cooperativas de trabajadores y que las personas en Congreso puedan escuchar de estos trabajadores propietarios y de hecho tenemos a un miembro de Portland que pudo ir a Hike the Hill y estamos emocionados de poder tener el apoyo de la cooperativa de New England y quiero invitar a Shar que es miembro muy involucrado y siempre trae muchas preguntas y experiencia y sé que esta no fue tu primera sesión de defensa o de abogacía y quería poder invitarte a compartir un poquito acerca de por qué lo hiciste cuáles fueron tus experiencias y por qué es esto importante a poder participar modo puedo interrumpir un momento para dar un recordatorio a las a las personas que van a hablar es que y también a los participantes nueve que seleccionen un canal de interpretación y también que hablen de espacio para las intérpretes gracias cómo entro en un canal de interpretación en la barra de herramientas en la parte de abajo deben de ver un globito que dice interpretación y ahí escoges inglés estoy en inglés si estás en el lugar correcto ok entonces muchas gracias ahora estoy en el pasillo de la escuela de mi hijo donde está jugando básquetbol entonces me disculpo si escuchan sonido así de aquí del espacio pero muchas gracias eres muy generosa y en decir que estoy aquí que soy active en esta comité la razón por la cual yo fui a esta conferencia de impacto y a hike the hill yo tengo experiencia trabajando en la legislación del estado de Wisconsin y sé del impacto de las personas ciudadanas y las personas que viven en estos estados que cuando hablan con los las personas que hacen las políticas sean en nivel nacional o local y este fue el primer año después de COVID que NCBA pudo participar en hike the hill porque ya no habían barreras por COVID entonces NCBA NCBA hizo un trabajo fantástico de reunir a las personas en grupos y conectarles y veo Kristen Forty de UWCC que también estaba ahí en hike the hill que también están aquí en esta llamada pero hablando de mi experiencia de nuevo a Leoned NCBA es un trabajo increíble de reunir a grupos juntamente que eran de múltiples sectores y proveyó una variedad de puntos de vista en cada grupo y nuestro grupo se reunió tenía que haber sido con cinco legisladores y porque nos cancelaron dos veces solamente nos reunimos con tres y estas para las personas aquí en la llamada si conocen con Ben Dwyne lo estoy diciendo correcto eso sí sí así se dice el senador Martin Heinrich y esta fue personal de cada de los de las oficinas y senador Tommy Toverville entonces con el representante la representante Beth Ben Wine nos reunimos con su director legislativo Ryan Dilworth y ella está en la comité de negocios pequeños y es la que dirige la comité en la comité de negocios pequeños y hablamos acerca de los préstamos de SBA 7 y ella dijo que apoya mucho el cambio para las cooperativas este cambio para las cooperativas y quiero decir las tres con las que nos reunimos su personal sin importar su afiliación política tenían mucho conocimiento y tenían también respetada nuestros puntos de nuestros puntos de vista en ciertos temas y la oficina del representante de Ben Ryan y también quería apoyar los préstamos 7 y también nos reunimos con Martin Heinrich que es demócrata de Nuevo México y también nos reunimos con Travis Knight ahí y apoyaron expresaron lo que ellos pensaban acerca de nuestro trabajo y ofreció una carta de apoyo para las becas y las necesitamos en un futuro para poder aplicar para estas becas no estaba esperando esto y y senador Tommy había dos personas que trabajaban en su correspondiente legislativo y también el asistente legislativo Clay Parker y Emma Johnson nos invitaron o nos dijeron que están apoyando los préstamos 7a y permitir a las cooperativas que también pudieran ser parte de esto y quitar las barreras de esto y también nos invitó a poder hablar con nuestros nuestras agencias locales económicas y están muy abiertos fueron muy honestos y tenían mucho conocimiento y no sé no no sé si quieres que hable más aún y y si para las personas que reciben las becas para el desarrollo de cooperativas rurales y los fondos hablaron acerca de tres una de tres años una distribución de tres años y eso fue favorable y reconocieron y resaltaron que pues las cosas van muy están muy apretadas con el presupuesto y va a haber otro cierre del gobierno que viene y como hemos visto pues faltan ocho días que el congreso tiene que tomar una decisión en el asunto pero yo estoy muy impresionada pensé que de los representantes republicanos los las personas que han estado aquí trabajando y y no había no había no había nadie que se oponía y estaba muy impresionada con la coordinación y con la nsb a y leo med y la verdad invitaría a todos ustedes que manden una carta a los representantes a los senadores al congreso porque prestan mucha atención especialmente en las personas a las que sirven y sé que Mo ha dicho eso una y otra vez entonces yo voy a cantar aquí con ellas yo apoyo esa petición porque si hace una diferencia claro que sí gracias y bueno creo que tocaste un par de puntos muy importantes primero gracias por compartir tu experiencia y disculpas esta es la que está hablando que puede ser un reto y tú trabajabas en una oficina del gobierno char y has visto los dos lados de la moneda es bueno escuchar la experiencia de estar del lado de los ciudadanos y cuál es esa experiencia me preguntaba si tenías algo que compartir por ejemplo si hay alguien que tenga no se sienta muy confiada tenga nervios a la hora de hablar con los representantes tienes algún consejo para ella alguna aliento sí bueno primero que todo son personas comunes y corrientes como nosotros aunque pensemos que las pongamos en algún tipo de pedestal o de podio no son como nosotros también sus ayudantes su personal también lo es y esto personal siempre está tratando muchísimos temas cada día entonces no te sientas intimidad de pero nosotros estábamos preparados nos estaban dando con la NCBA nos estaban dando información que no conocíamos tal vez y yo otras personas del grupo éramos tres en el grupo tal vez alguno no conocía algún tema pero colectivamente como grupo podíamos pasar de una persona a la otra que sería la que estaría a cargo de un cierto tema entonces yo como individuo no tenía que conocer todos los temas porque la asociación de cooperativas y negocios de cooperativas representa todos los sectores de las cooperativas y yo tengo un lugar específico en mi corazón para las cooperativas de empleados entonces yo estaba más al cargo tanto personal como profesionalmente estaba más conectada con ese tema pero no sientan que tienen que ser expertos o expertas y si están en un grupo hay otras personas en quienes pueden depender pero si están escribiendo un correo o una un correo electrónico o una carta a su oficial electo o funcionario electo normalmente no hay que ser experte si están hablando sobre un tema particular como los préstamos SBA 7 o las leyes del trabajo o leyes laborales hay hay otras cosas hay gente como que les puede ayudar con para darles ideas para que ustedes no tengan que sonar como que no conocen un cierto tema entonces tienen personas que les pueden apoyar en el mundo de las cooperativas de trabajadores no se sientan intimidados por eso y aunque estén a favor o en contra de un tema los representantes quieren escucharles y la voz de ustedes si importa gracias por compartir tu experiencia y quería resaltar hacer eco de que normalmente te estás reuniendo con los ayudantes o el personal de los representantes y estas son personas gente como tú y yo la razón por la que hacemos esto es para hacer la educación para ayudar a para que crezcan las cooperativas en los Estados Unidos y y la mayoría de las 19 o 10 el ayudante sabe más que el legislador o la legisladora entonces tal vez ustedes van a pensar solo me estoy reuniendo con el personal con el ayudante pero no esta persona va a influenciar mucho el voto de la legisladora o legislador porque esta persona sabe más y tiene una influencia y conoce muy bien el tema nueve de diez veces en mi experiencia esto es así ahora voy a cambiar gracias para hablar sobre el trabajo nacional que se ha venido haciendo y luego escucharemos de de cop city de alabama la mayoría la crisis que ha venido desenvolviéndose en casa y como parte o bueno parte del trabajo de la federación es que de vez en cuando particularmente cuando los los miembros traen algún tema a nuestra atención quieren que haya apoyo o que la federación haga alguna declaración o que apoye una plataforma o una carta esto es algo que cualquier miembro puede hacer como parte de esta federación de cooperativas de trabajadores entonces recientemente recibimos sitú para hacer una declaración acerca de lo que ha venido sucediendo en casa entonces quería compartir una actualización para las miembros y otras personas que la federación se ha unido a una mayoría que está creciendo demandando un fece al fuego y la solidaridad con los palestinos y palestinas en casa yo estoy voy a compartir un link en el chat si quieren leer la declaración o aprender más acerca de cómo pueden tomar acción les animamos a que lo hagan esta es una organización basada en sus miembros en que seguimos el liderazgo la iniciativa de nuestros miembros entonces este es un momento en el no en el cual debíamos hacer teníamos que hacer una aclaración y tomar acción seria al tiempo para para poder garantizar la seguridad de la gente de los palestinos y las palestinas para realmente reconocer la interseccionalidad de trabajo cualquiera de nosotros es lastimado todos estamos lastimados hay muchas organizaciones de los miembros que enfocan simplemente en la parte económica el sector la industria pero en nuestra federación sabemos que estas cosas nos afectan a todos y nosotros realmente honramos los valores de la cooperativa y parte de estos valores son preocuparse por la comunidad y estar involucradas entonces si son miembros de la cooperativa y quieren que apoyemos algo por favor escríbanos a policy arroba usworker punto com para solicitar apoyo saben que parte del compartir hace parte de nuestro compromiso con la transparencia para que la gente sepa que estamos apoyando y que no estamos apoyando esto es algo que quería compartir con todo eso también estamos mucho trabajo a nivel nacional en términos de programas federales grandes que incluyen la propiedad de las empleadas ya hemos hablado varias veces de uno de ellos que es la el programa de tecnología de innovación a través de la administración de desarrollo económico entonces el programa que tiene como objetivo desarrollar centros tecnológicos en todos los Estados Unidos básicamente se forman coaliciones en distintas áreas metropolitanas para ayudar a cultivar nuevas estrategias y negocios que creen trabajos en empleos en la industria tecnológica aquí parte del estatuto de la ley de los centros de tecnología incluía la propiedad de los empleados y dejaron claro que es una prioridad de la gente que está en las áreas metropolitanas deben tener un lugar en la mesa entonces queremos apoyar la primera ronda de financiación ya se ha dado pero lo que queremos hacer como federación es conectarnos con las personas que recibieron los fondos entonces creo que hubo 20 áreas a las que se les dieron dinero para hacer estrategias y desarrollar el negocio de la tecnología nuestro objetivo es conectar nuestros miembros con esas organizaciones que están haciendo ese trabajo para asegurarse de que estén dándole prioridad a la democracia en el lugar de trabajo y utilizando las cooperativas de trabajadores como herramienta si ustedes están conectados con tecnología con cooperativas que están trabajando en tecnología contáctese conmigo hemos estado haciendo mucho análisis de donde se están desarrollando estos centros de tecnología y si quieren poner en el chat puedo hacer seguimiento con ustedes más tarde y les mostraremos cómo conectarse cómo pueden compartir información sobre esa oportunidad en su región en su área entonces es una cosa y lo último que quería compartir es sobre la ley de trabajo o ley laboral pues voy a compartir mi pantalla la ley laboral ya fue pasada el año pasado ya fue aprobada el año pasado que autorizó la creación de una iniciativa de propiedad de los empleados dentro del departamento laboral o departamento de trabajo y esto es una oportunidad muy importante de incrementar el perfil de la propiedad de las empleadas en los Estados Unidos esta ley incluye apoyar a las cooperativas de trabajadores y planes de acciones de propiedad de los empleados hemos estado mucho trabajo con miembros del consejo van a escuchar directamente de Ellen Barnes sobre el trabajo que han estado haciendo y para asegurarse de que el departamento de trabajo realmente esté centralizando las cooperativas de trabajadores en esta iniciativa ese es el trabajo que están haciendo y la ley fue autorizada pero realmente no le asignaron ningún dinero entonces en este momento estamos en una situación en la que el departamento de trabajo está creando una oficina y viene están están contratando hay disponibilidad de trabajo hasta el 14 de noviembre entonces si conocen a alguien en el área de Washington DC que realmente esté muy metido o metida en las cooperativas de trabajadores y quiera trabajar en esta oficina por favor compartan esta información con ellos están haciendo mucho trabajo muchas entrevistas con empleadas propietarias con desarrolladores con otros agentes de hecho es una de las experiencias que hemos tenido con el departamento del gobierno federal realmente con su palabra y están haciendo empezando a hacer el trabajo aún no sin dinero asignado entonces hay dos carriles de cosas que tienen que pasar entonces tienen que hacer muchas cosas como educación y alcance y están hablando todos los negocios que bueno hablar con los trabajadores y propietarios trabajadores es una parte y la otra realmente que se asigne el dinero entonces la parte de los fondos había un plan para cinco años y comenzando en el año fiscal 2025 habría un dinero que primero iba creciendo un millón de dólares iba creciendo a lo largo de cinco años entonces esperamos que vamos a poder ser parte de cómo se crea un centro de trabajadores propietarios cómo se crea la infraestructura cómo se crea una oficina que vaya a funcionar a largo plazo en el departamento de trabajo que siga dando dinero en esta área quería enfocarme en esto porque ha habido hay mucho trabajo por hacer y estaremos poniéndonos en contacto mucho del enfoque en el 2024 va a tener que ver con reunirnos con representantes del congreso para que haya apoyo y que realmente se asignen dinero hay mucho más por decir sobre este tema pero hacemos eso en nuestras llamadas de política y organización si quieren aprender más de eso pueden inscribirse en la siguiente llamada del consejo de organización o abogacía entonces bueno suficiente para por mi parte serán las actualizaciones más grandes ahora se la voy a pasar a nuestra nueva miembro de junta recién electa una gran aliada compañera desde que puedo recordar en este trabajo de abogacía y el trabajo que ella ha hecho construir relaciones con todos los niveles del gobierno y asegurarnos de que estemos involucrándonos y participando con nuestros oficiales locales ha sido maravilloso siempre me impresiona el trabajo que he podido hacer entonces con eso te lo paso Ellen para que puedas hablar bueno para que tú nos cuentes sobre esa noticia emocionante y un recordatorio para que hablen más despacio por favor sí gracias y sí gracias por recordar antes de que empiece porque siempre hablo muy rápido y gracias por esta presentación estoy muy honrada de estar aquí en la mesa directiva y para compartirles un poco de lo que he estado de lo que ha estado pasando aquí en Cincinnati y desde el inicio de pero especialmente en azul en los últimos tres o cuatro años y como parte de esto trabajamos mucho con la ciudad y hace un año y medio pudimos tener a mil cien mil dólares en nuestra ciudad para el trabajo que estamos haciendo y uno de los miembros del consejo municipal y después fue electo para el representante representante nacional para la cámara de representantes aquí en la región del suroeste de Ohio y un año después viendo todo el trabajo viviendo y construyendo esa relación continuamos y ahora mandó al jefe del personal a la región del sur de Ohio y también vino con nosotros en nuestro viaje a Mont a Montreagón a Montreal perdón la intérprete no escucho el lugar pero estamos muy emocionados y estamos haciendo un impacto aquí y estamos conectando en las reuniones del departamento de labor y obviamente es una combinación de varias cosas y aplicamos para una beca y tuvimos la oportunidad de como una de 12 ciudades en todo el país para poder obtener una beca de planificación y somos siete somos una en siete que recibimos esta beca y estamos trabajando con nuestras cooperativas de eficiencia de energía y que se llama Synergy y estamos viendo cómo podemos crear esta calidad de trabajos y mejorar y y vamos a estar viendo las diferentes maneras de poder apoyar estos negocios y estamos emocionados porque ya llevamos como un año y medio y poder entender toda la base de esto y poder ver en dónde va todo y poder crear estas relaciones con grupos con empleadores y poder crear un plan de implementación que pueda ayudarnos a tener fondos adicionales y no creo que esto hubiera sucedido sin el trabajo que se hizo de antemano las reuniones con el departamento de labor también todas las conexiones la educación que podemos hacer y una de las personas que ha estado liderando este trabajo por un buen tiempo en nuestro simposio hace unas semanas pudimos llevarlo a ver las diferentes cooperativas y mostrar qué es lo que está sucediendo y poder ser parte del proceso y poder darle la experiencia de quiénes son qué es quién es el trabajo qué es el trabajo que hacen y así y estamos muy emocionados y poder ya recibir recursos para el trabajo que hacemos muchas gracias Ellen eso fue perfecto nomás quería como mostrarles un poco del trabajo increíble que está por venir y que es posible y sé Ellen que hemos hablado un buen acerca de esto y qué tan difícil puede ser recibir una beca federal y hay mucho aquí aplicar por esto ver qué es lo que funciona ver qué es lo que no funciona y quería escuchar de ustedes directamente y ver que en realidad sí es posible que el sector va a poder apoyar esto por muchos años y queremos expandir esto y que nos tomen en cuenta a las cooperativas para todas sus herramientas y lo que hacen disponible para para este país y sí gracias por compartir más por venir entonces vamos a cambiar un poco tenemos nos quedan un poco unos minutitos más con ustedes y queremos poder dialogar y ya hemos hablado acerca de varias cosas y voy a compartir aquí nuestros planes para el 2024 hablamos un poco de esto en la última llamada del consejo de política y y abogacía y estamos afilando un poco más los las metas para el 2024 para la estrategia y para el consejo y algunas cosas que están aquí surgiendo y tal tal vez ya me han escuchado que he hablado acerca de crear un papel de posición y que es lo que queremos estar apoyando como la federación y no solamente crear puras cooperativas porque eso sí es como nivel básico pero como se conecta este trabajo con la justicia climática con poder hacer abogacía en el sector de cuidado de niños o de cuidado en casa y queremos ver esto de en de un ángulo de la industria del sector y no solamente estamos aquí apoyando las cooperativas de trabajadores porque sí es porque creemos en un mundo distinto y que es posible y que el sector de cuidado no debe de de solamente estar llena de personas que no tienen pago seguro queremos ver las prioridades de abogacía estamos haciendo estrategias de industria estamos haciendo solamente cosas de cooperativas estamos platicando en esto también hemos hablado acerca de crear materiales educativos tener una herramienta de abogacía también tenemos una un kit o un manual de cómo tener esta reunión reuniones con legisladores cómo preparar para estas y poder estar preparadas cuando hacen cosas así como o aún llamar a tus representantes hay que estar preparados y estas herramientas están desarrolladas ya pero hay que distribuirlas y poder encontrar maneras de poder crear estas herramientas y compartirlas y promoverlas especialmente usando el aniversario número 20 que va a ser aquí de la cooperativa de la federación de las cooperativas de los eeuu y va a ser el próximo año y también el número de cooperativas ha crecido por tres veces en los últimos cuantos años y poder tener este momento donde hay mucho interés y poder crecer el conocimiento de las cooperativas al público general y queremos poder usar esta oportunidad de buena manera y la tercera parte ya la platicamos asegurarnos que el trabajo en realidad sea apropiado y que y que se pueda que pueda estar en función y poder asegurar que el departamento de labor tenga este programa y esté ahí por largo plazo entonces este es el momento que al que estaba señalando desde el inicio queremos escuchar de ustedes si hay cosas que no están en esta lista que debemos estar dando prioridad o respaldando ese es el momento entonces lo voy a dejar aquí el espacio abierto si gustan pueden encender su micrófono o puedan poner cualquier cosa en el chat que la federación debe estar respaldando o también hablar acerca de su apoyo en los temas que nombramos Moe this is Char I've really liked particularly in the past Moe aquí habla Char me ha gustado mucho en el último año y y más de como la federación ha creado plantillas puntos de conversación sea algo que está sucediendo en el congreso sea para una audiencia o una carta una plantilla para poder escribir esta carta esto ha ayudado mucho y no es algo nuevo pero les diría que la federación pueda seguir con esto porque ha sido de mucha ayuda para nosotros allá afuera gracias esto es Moe gracias esto ayuda mucho y hablamos acerca de esto en específico y poder recibir apoyo y retroalimentación y escuchar las cosas específicas esto ayuda mucho alguien más nos quedan un poco aquí un poco más de tiempo nuestra puerta siempre está abierta pero queremos compartir qué es lo que está en sus mentes qué es lo que quieren ver hola aquí está hablando Kristen de Madison Wisconsin y no es una idea una idea específica o algo específico pero he estado hablando acerca de cómo crear o modelar legislación como el estado de Washington ha sido presentada o pasado la legislación en los últimos cuantos años acerca de ser empleado propietario y poder saber con quién hablar en mi estado poder saber cómo conectar a las personas con la idea bueno yo soy nueva a esta defensoría esta abogacía y he escrito una carta a un representante he hablado con el grupo de Wisconsin y eso es todo lo que he hecho el grupo de cabildeo pero no han habido muchas conversaciones y pienso mucho en cómo poder ver si hay cómo podemos hacer esto pensar en esto colectivamente en el país si definitivamente aquí hablamos es una buena pregunta esto de hecho es una de las cosas que platicamos en las llamadas del consejo de política y y abogacía y después de esta sesión voy a incluir un enlace de las últimas llamadas donde pudimos hablar acerca de esto y hablaste ahorita acerca de la legislación que acaba de pasar en Washington y mucho de eso fue por el trabajo que ya ha estado pasando en Massachusetts y poder tener una versión plantilla de lo que podemos estar pidiendo en cada estado es definitivamente muy bueno y y pienso que la idea de cómo hacer estrategia es muy interesante hablamos mucho acerca de esto en las llamadas del consejo y ver si hay un grupo de trabajo cómo podemos conectar a estos grupos si te interesa hacer este trabajo o si no puedes venir a las llamadas de consejo pueden conectar conmigo yo estoy presente en varios espacios se presenté en California en Nueva York un poquito de Pensilvania y Massachusetts donde hemos conectado mucho y parte de los beneficios de conectar parte de los beneficios de esta membresía es poder conectar con diferentes personas y algo que yo sé de mi punto de vista así como de parte del personal es cómo podemos también juntar y reunir a los legisladores estatales esto es algo que podremos hacer el próximo año crear un espacio para los legisladores las personas que trabajan con ellos puedan escuchar un poco más acerca de qué es lo que está sucediendo y también poder poder invitar a personas como tú y eso tal vez lo ayudaría un poco más pero esto es muy bueno que estén gracias bueno estamos como a tiempo si alguien más tiene una pregunta o algo que quisiera decir les animo a que envíen un correo electrónico a policy arroba us worker punto com por favor en este momento estamos reservando este último minuto para recibir retroalimentación de ustedes y la gente que está acá puede hacer clic en el link y tomar la encuesta del seminario web solo les va a tomar un minuto esto nos va a ayudar a crear los espacios en el futuro para que este espacio sea mejor por favor tómense un momentito para rellenar para completar la encuesta vamos a tener otro en marzo creo que estamos cada tres veces al año tenemos estas encuestas entonces si quieren ser un nerdo de abogacía muy bueno entonces por favor inscríbase para la próxima llamada de el estado de la política que será el marzo 13 y voy a poner el que también ese correo electrónico es el link en el chat y en el email gracias por tomarse el tiempo para ser parte de este espacio es una alegría realmente interactuar con ustedes y estar presente en este trabajo tan maravilloso que está sucediendo para ver qué están haciendo nuestros miembros hay muchas cosas que ese recibimiento es demasiado ese es mi trabajo de tiempo completo y a mí me cuesta mantenerme al día y eso es emocionante emocionante que estemos en un momento donde hay mucho trabajo interesante con las cooperativas y es casi imposible mantenerse al día con todo esto gracias por su tiempo a TrueStage muchísimas gracias especiales por apoyar nuestra justicia del lenguaje en la federación son ellos quienes hicieron esto posible en la interpretación del día de hoy y gracias a nuestros colegas de Censón por ser intérpretes maravillosos durante este tiempo para asegurarse de que la gente que está acá o que está viendo la grabación pueda entender realmente la abogacía en el sector de las cooperativas de empleados gracias por conectarse y nuevamente vamos a hacer un seguimiento con la grabación las diapositivas todo va a estar vamos a subir en nuestra página web nos vemos en marzo y gracias a Char y por compartir sus experiencias y bueno nos vemos la próxima muchas gracias